Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias con Miguel Bárcena en la Ciudad de México de Organización Editorial Mexicana y nuestros enlaces internacionales Radio NER en Chicago, Illinois, AIR, Alianza Internacional de Radio en Nueva York, Alianza de Noticias, enlace de Noticias en República Dominicana y lo que es SMC Noticias en Argentina y por supuesto nuestra representación de la red internacional de Noticias de Europa en Globatium de Madrid y Málaga, España. Estamos hoy en la capital del estado de Oaxaca en Dialogando Con y como lo hemos venido haciendo desde el 2004 dentro y fuera de la República Mexicana, siempre tenemos la oportunidad de platicar con grandes amigos de todas las esferas, política, social, industrial, empresarial, organizaciones sociales, no gubernamentales y hoy tengo la oportunidad de estar acá en la capital del estado de Oaxaca platicando no solamente con un gran amigo personal sino también de corporativo y que me tomé el atrevimiento de robarle un poco de su agendado tiempo porque no sabe usted cómo anda trabajando el ingeniero Javier que él les dirá directamente su nombre completo y pues bueno, Javier gracias por aceptar el que yo te robe un poquito de tu tiempo porque yo sé que andas de arriba para abajo pero me interesó mucho platicar contigo porque estoy sabedor de que viene una convocatoria para una entrega de premios nacionales muy interesante en el ámbito de la ingeniería y de la arquitectura y sobre todo porque tú eres el presidente de la delegación Oaxaca de una asociación de ingenieros y arquitectos de México que ya tendremos la oportunidad de platicarlo con más calma posteriormente que me brindes la oportunidad de robarte un poquito más de tu tiempo de que está fundada desde que estaba Don Benito Juárez entonces de manera muy concreta Javier porque tú sabes que el tiempo digital es nuestro peor enemigo que le cometes a nuestro auditorio que te va a estar viendo y ahora digitalmente que nos damos el lujo de que nos ven en todo el mundo pero bueno, en sí nos repiten nuestro programa en donde tenemos nuestros enlaces nacionales e internacionales ¿Quién es Javier? Primero que lo conozca ¿Qué ha hecho? ¿Por qué te dedicaste a la ingeniería? ¿Por qué no te dedicaste mejor a otras cuestiones que dejan? ¿Quién más? ¿Más, más? Pues la política, ¿no? Y bueno, él está ahora presidiendo esta asociación en la delegación Oaxaca con esta gran historia y sobre todo esa convocatoria ayer de que tú platicales Gracias, Cornelio Antes que nada, bienvenido y te agradezco la atención Saludo a todos los radioescuchas y efectivamente estamos aquí en Oaxaca para comentar porque es una oportunidad muy grande la que tenemos hoy en día a través de nuestra asociación de ingenieros y arquitectos AYAM para que se nos vaya aguardando y quedando AYAM y tengo el honor de presidirla efectivamente fíjate que hace muchos años mi padre era arquitecto en paz descanse y de alguna manera me fue como que encaminando a esta labor y ahí fui agarrando el tema de ingeniería civil yo fui egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería misma en la cual di siete años de clase en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de Ingeniería Civil eso me motivó a ver a la gente que viene atrás de nosotros que es a los que les vamos a dejar este mundo este ambiente, esta situación de que debemos de mejorar que los criterios, los valores los tenemos que dejar bien arraigados con la gente que nos está precediendo entonces de alguna manera esto me ha dado pie a ser muy impulsivo en el sentido de arropar, acuerpar jalar a muchos empresarios sobre todo en la rama de Ingeniería y Arquitectura se me dio la oportunidad aquí ahorita en la AYAM en Oaxaca y hemos estado trabajando muy fuerte tenemos aquí en Oaxaca soy el segundo presidente que tiene la AYAM y estamos haciendo una labor bastante fuerte estamos dando a conocerla te soy honesto la AYAM tiene desde 1868 prácticamente don Benito Juárez sí, no y fíjate que una antigüedad tremenda esto que acabas de comentar Javier en realidad o sea, tú dices eres el segundo presidente pero por ejemplo y te soy muy claro es la primera vez que la escucho es la primera vez que la escucho y como esto se está dando a conocer ¿por qué hasta ahora Javier? fíjate que a raíz de esto me di cuenta que la AYAM después de 151 años de su fundación la más antigua en América Latina fue la precursora de todas las cámaras de todas las asociaciones de todos los colegios de ahí empezaron a través del presidente Adolfo López Mateos que empezó a incursionar esto en la AYAM la AYAM ha sido la que entrega el premio nacional de ingeniería y el premio nacional de arquitectura a través del presidente de la república en este año nosotros queremos empoderar al talento oaxaqueño a los empresarios y sobre todo a los ingenieros y arquitectos que en Oaxaca se dan y hay con mucho talento queremos darlo a conocer queremos que todo el mundo que el país propio aquí en México sepan que en Oaxaca también no nada más somos fiestas somos algarabía ahorita que tenemos nuestra gelaguetza en este mes de julio pero también hay mucho de dónde y tela de dónde cortar para que conozcan que en Oaxaca también hay muy buenos profesionistas muy buenos técnicos en este ámbito y que además han dado ámbito no solamente nacional sino internacional ¿no Javier? o sea ha habido ingenieros arquitectos ingenieras y arquitectas que han hecho de Oaxaca no solamente el orgullo de Oaxaca sino de México y hemos tenido muy buena aceptación porque a través de los demás colegios cámaras asociaciones que conforman aquí en Oaxaca la representatividad de ingenierías y arquitecturas y de constructores pretendido hacer queremos entre todos proponer a un candidato que nos represente o a dos o a tres tanto en la rama de la ingeniería como en la rama de la arquitectura para que todos juntos unidos como siempre lo hemos hecho aquí en Oaxaca con estas asociaciones agrupaciones cámaras colegios empoderemos a estas personas y nos representen y que a nivel nacional digan Oaxaca existe Oaxaca está y esto como consecuencia todos voltean a ver que Oaxaca también está presente y con grandes técnicos profesionistas y sobre todo de que vean como dices Javier que vean que también en Oaxaca pues Oaxaca también es un estado de trabajo porque desafortunadamente Javier se tiene no nada más la idea sino desafortunadamente a veces la imagen y te lo digo porque usted tiene la oportunidad de trabajar fuera de este país y en donde conocen a Oaxaca y últimamente ¡Ah! Sí! ¡Marchas! bloqueos ejecuciones ahora digo porque ahora es lo que se permea ¿no? Platicaba yo con una persona de expertamente ahora sí que valga la redundancia expertamente experta en cuestiones de seguridad en el ámbito mundial y me decía en Oaxaca ahora la ciudadanía se tropieza con cadáveres y esto está duro Javier y por eso es que me interesa darle a conocer a nuestro auditorio precisamente esto esta situación que tú estás empoderando que tú estás haciendo y sobre todo en este en este premio nacional de ingeniería 2018 premio nacional de arquitectura que aquí tengo precisamente la convocatoria que ya la verán ustedes y en donde pues bueno se busca de hacer darle más valor todavía y que un oaxaqueño pues tenga estos premios ¿no? así es ¿cuándo se va a hacer? coméntale a nuestro auditorio Javier ¿cuándo se va a hacer? ¿cómo está? de manera breve porque es bastante amplia la convocatoria ¿cómo se va a invitar a este? nosotros dependemos de una de nuestra presidencia nacional la IAM tiene representatividad en todo el país a través de los 31 estados y en México tenemos la presidencia nacional ahí se conformó un comité revisor y el que va a recibir todas las propuestas de toda la república para los candidatos a obtener este premio este galardón y nosotros normalmente nos dan tiempos están más o menos casados como por el 25 28 del mes de julio o sea tenemos muy poco tiempo más sin embargo el suficiente para poder proponer a candidatos y que estos vayan a ser parte en la comisión revisora donde ellos se dan a la tarea de dictaminar de verificar la autenticidad lo que es el prestigio y lo que ha hecho en una carrera larga seguramente porque un primer punto que dicen que tienes que tener 25 años en el ejercicio de la profesión un mínimo ya estamos hablando de gente de 40 y más de 50 años quizás y esto de entrada es mucho valor para la persona que lo tiene y los que han sustituido más ahora en estos tiempos y nosotros contamos con el gobierno del estado con el gobierno federal en el sentido de aminorar lo que está pasando de que efectivamente nos ha afectado mucho la delincuencia sin embargo tenemos esa esperanza fuerte y esa unión entre todos los empresarios de poder hacer un bloque y empezar a desalojar lo malo y con este tipo de eventos con este tipo de premios que vienen no solo a dar a conocer a una persona de gran prestigio sino también la localidad y de donde viene esta persona y todo su desarrollo profesional para que a través de él se logre dar este premio y todos de alguna manera conozcan y la intención a Oaxaca y a la gente que vive ahí y lo que somos capaces de hacer Javier hablar de hablar de esta convocatoria hablar de de todo lo que pues en realidad estás realizando aquí en Oaxaca la delegación Oaxaca nos llevaría mucho tiempo ya tendremos oportunidad y ojalá que me brindas la oportunidad de seguir platicando contigo porque es muy importante darle a conocer a la ciudadanía cómo están las cosas porque a veces somos nosotros mismos los medios de comunicación los principales culpables de pintarle o maquillarle otra cuestión a la ciudadanía y ya platicaremos también de algunas situaciones que viene que viene haciendo nuestro presidente de la república y ustedes vieron que hice movimiento así pero es de que aprovecho para decirles que estamos platicando con Javier me hizo el gran favor de invitarme acá a uno de los restaurantes de mucho prestigio en la capital del estado de Oaxaca que es el colibrí así es que muy en el fondo ustedes están escuchando música están escuchando obviamente el ambiente de que se percibe así es de que y se los digo por lo que acaba de suceder y ya sabe usted que dialogando con presenta las cosas como son porque la frase de Cornelio Merlín Cruz desde hace 40 años en el medio periodístico es Cornelio Merlín Cruz dice las cosas como son pesele a quien le pese le duela a quien le duela le raspa a quien le raspe y últimamente le han aumentado algunos buenos amigos en la ciudad de México y otros países que quien le dé bueno quien le suelta le toma pues a quien se lo suelte pero bueno coincidimos en ese tenor Cornelio te lo juro así es la asociación hablarle de esto que te decía yo es bastante amplio aquí lo interesante es donde va a llevarse a cabo esta entrega de este premio que espera y sobre todo fíjate que estaba yo viendo aquí algo muy interesante aparte de los 25 años dice haber destacado en el ejercicio de la progresión y cuya obra tenga características sobresalientes aportaciones significativas para el desarrollo del país la sociedad de la progresión así como haber observado durante su vida profesional una conducta honesta y ejemplar mira para como se ha manejado este país que desafortunadamente hemos vivido en el ámbito de la corrupción dices pues este pues donde lo voy a encontrar no pero yo creo que se puede encontrar en Oaxaca definitivo y no necesariamente una obra de gran envergadura una obra de mucho dinero significa que ha dado más a los demás aquí tenemos pueblos que hemos entrado que le han hecho sus caminos que tenemos puentes colgantes que se siguen haciendo puentes colgantes para unir dos comunidades comunidades que han estado aisladas durante mucho tiempo yo les quiero preguntar oigan eso no es algo que impacte esa relevancia que juntemos dos culturas tres, cuatro culturas y esto es muy importante no nada más algo muy grande que se dé en la ciudad o en las grandes ciudades como muchos puentes que son importantes también los vemos últimamente se han inaugurado pero también esto que es relevante a nuestra gente y más con las políticas de nuestro presidente nuestra gente más pobre que la estamos sacando de donde es que tratamos de unir de cambiarles el esquema el rostro la vida eso para mí es muy relevante esto que acabas de comentar Javier viene a colación y para que cerremos Jérquel como para que le dejemos el sabor de boca a nuestro auditorio tiene lo que acabas de decir muy interesante sobre todo en algo que a lo mejor para mucha ciudadanía puede decir ah no, sí los puentes colgantes pero pues eso a ver muchos han de pensar que los puentes colgantes como dice ahora el señor presidente pues los hace el pueblo como está haciendo sus carreteras entonces para mucha ciudadanía hay de pensar pues bueno entonces para qué queremos ingenieros para qué queremos arquitectos pues si ya nosotros lo podemos hacer sin embargo muchos desconocen que para que hagas un puente colgante para que simplemente hagas doscientos metros de un camino de piedra y cemento pues necesitas conocimientos técnicos la técnica definitiva o sea estoy de acuerdo el pueblo es mano de obra y mano de obra muy fuerte pero no es porque uno habla peyorativamente afortunadamente yo soy indígena y conozco y también trabajé y sembré mi tierra no podemos hacerlo nada más porque ah si voy a poner unas piedritas acá y que se vea cerramos con esto Javier donde va a ser la entrega del premio nuevamente para recordarle al auditorio cuando se inicia la convocatoria y tu punto de vista nada más como cierre porque dialogando siempre cierra con una opinión de con quien tengo el orgullo de platicar y el honor como contigo de que piensas de lo que se está manejando en nuestro país y a nivel del trabajo de ustedes que es tan importante porque si ustedes no existieran pues digo no existiera este lugar donde estamos aquí así es por favor a mi me queda muy claro el asistencialismo que hace nuestro presidente innecesario claro pero sin dejar y a un lado y equilibrar sobre todo a las MIFIMES a los que hemos trabajado a los que hemos forjado precisamente a todo este tipo y al desarrollo de los pueblos y el detonante que hacemos en el politécnico tenemos un eslogan que se llama la técnica al servicio de la patria entonces esto es sin duda alguna de vital importancia que los técnicos estemos ahí que estemos presentes para el desarrollo porque no cualquiera puede hacer cualquier cosa tenemos la esperanza que nuestro presidente reconsidere las acciones que han sido para ellos muy definitorias muy rápidas pero pero no no esenciales no importantes el gremio los arquitectos los profesionistas los ingenieros requieren primero de ese trabajo pero también de ayudar y coadyuvar en ese proceso no cualquiera puede hacer las cosas yo te puedo mencionar en cuestión de camino la mecánica de suelos te puedo mencionar qué es lo que se va a generar para el seguro social seguro social no sé si lo estén dando de alta a todos los trabajadores que estén ahí que pase algo quién les va a dar una garantía de todo lo que están haciendo habrá hecho el colado ya comenta que se están fisurando no lo dudo y esto si nosotros no ponemos un alto en el sentido de que las cosas no se hacen y no se deben de hacer así como las está haciendo nuestro señor presidente pues tenemos que cambiar y tenemos que formar un frente común porque todos coincidimos en ese sentido la técnica en cuestión de ingeniería y arquitectura estamos nosotros pendientes de que las cosas sean como tengan que hacer indiscutiblemente y en el caso de los premios estos en este mes se cierra la convocatoria y ya el comité de la IAM en la nacional ellos ya ven el lugar y el día en que entrega el presidente de la república que normalmente son a finales de este año noviembre y diciembre en un lugar seguramente digno de lo que representa este premio para darlo a conocer en su momento ahorita lo que más nos interesa es empoderar a los oaxaqueños ingenieros y arquitectos que formen parte de este proceso y finalmente les digo a los radioscuchos al auditorio a los que están aquí pues es que oaxaca no nada más es cultura tradición belleza arte oaxaca también hay técnica también hay profesionistas hay ingeniería hay desarrollo y lo estamos sacando y como bien lo dices nos está costando mucho trabajo Merlín pero lo estamos haciendo y con gusto y eso no es perder el tiempo es invertir el tiempo para que las cosas sucedan porque necesitamos mucho de parte de nuestras autoridades que ellos volteen a Oaxaca a través de este tipo de eventos que hacemos para que como bien te he dicho las cosas sucedan para que llevemos a cabo lo que realmente necesita Oaxaca un desarrollo equilibrado entre todas las partes no nada más de un lado porque se desequilibra y ese es en ese sentido el tema que traemos yo te agradezco la atención que me diste de tu público y que crean y sientan a Oaxaca como suyo también porque todos somos Oaxaca indiscutiblemente Javier al contrario el corporativo de medios de comunicación te agradece y pues bueno ya esperemos que te robe yo un poquito más de tiempo posteriormente y sigamos diciéndole a nuestro auditorio todo lo que sigue trabajando no nada más la asociación sino lo que siguen haciendo los ingenieros los arquitectos el área tan importante que sin ellos pues simplemente es más cierro con esto a lo mejor tan burdo si no existiera un arquitecto pues no tuviéramos casa así de fácil definitivo y ya platicaremos de otras cosas yo me despido me despido de todos ustedes gracias Javier gracias ya tendré oportunidad de poder también compartir y agradecerle la presencia porque está también en esta mesa una mujer hermosísima de la región que mis respetos también mujeres hermosas bueno todas las huacayas son hermosas pero hay un detallito en la región del Istmo así es de que usted no la ve porque si la ve pues yo creo que me va a regañar que ya termine la grabación la transmisión pero bueno yo saludo a Miriam hola Miriam a usted no la ve y por supuesto a tus grandes amigos que te acompañan a mi estimado amigo tesorero que es lo más importante no sabe usted como se me pone así la boca cuando digo tesorero y un gran amigo mío compañero periodista de hace muchísimos años a Luis Aquino a quien le agradezco porque él ha sido el enlace para platicar con mi querido amigo Javier gusto gusto pues ahí estamos gracias nuevamente a todos ustedes nos seguimos viendo nos seguimos escuchando dentro de la República Mexicana o fuera de ella como lo hemos venido haciendo desde el 2004 así es que hasta la próxima si es que ya sabe usted quien nos sigue permitiendo llegar hasta usted gusto saludar gracias amigos uno de los mejores hoteles en Oaxaca el Hotel Casántica un refugio encantador con instalaciones remozadas de un convento del siglo 16 le permite gozar de una experiencia inolvidable en su visita a la ciudad de Oaxaca cubrimos todas sus necesidades de exclusividad cultura y ambiente familiar mezcla perfecta entre el encanto de un hotel boutique y el servicio de un gran turismo restaurante el pombo la capilla del ex convento enmarca el restaurante disfruta del exquisito sazón de la comida oaxaca reconocida internacionalmente como patrimonio intangible de la humanidad en la calidad de la comida oaxaca y la otra le� a la la también la m Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.